¡Aleluya, Cristo vive! La puerta es Cristo para entrar al Reino Celestial Y tú quieres participar aparte del mar ¿Por cuál camino vas? Y en tu resuelto estás Sabes de dónde es tú Tu cuento le dará ¿Cuál camino vas? ¡Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya! 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 Gracias por ver el video